Vamos a presentar al retador en esta noche, el local en este polideportivo, es el partido de la ciudad de Lomas de Zamora, del partido de Lomas de Zamora y el colonoano gobernadoragrense de la República Argentina, acusó en la balanza 56 kilos, 5, 6, 56, tiene 35 peleas, 25 ganadas, el es Walter Jimmy Rojas. Correti! 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 No, 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 no. Allí está, entrando con la música de Luis Potro que nos dejara ver y que dejara su legado en el folclore de nuestro país con la música de Don Horacio. Llega el local de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, República Argentina, el recado del que les decía, 56 tiros, 5, 6, 25 peleas ganadas, el es fuerte, Jimmy Roca. Vamos a recibir en este combate de fondo, representante... Vamos a dejar eso para el final, ¿no? A cual campeón, Super Gallo, hoy va a disputar a la corona mundial de la WBC en la categoría pluma. Miren, un metro, un metro, setenta y tres. Digo en la balanza, cincuenta y siete kilos, cien gramos. Cinco, siete, cien. Tiene ochenta y tres peleas, cincuenta y ocho ganadas antes del mímite. Vino a Argentina y se agrenció en Argentina, por eso dice él que siente mucho nuestros colores patrios. Es representante de la Fuerza Joven Universal. ¡Gracias! 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 Haciendo la ingresa musical, se llega a la gente con el guillardio, el acubertampeón supergrado, el representante de la fuerza contra el universal, el oro, Giovanni Andrade. Haciendo la ingresa musical, se sale a la gente con el guillardio, el icono de la fauna, el icono de la fuerza contra el internacional, el oro, el oro, la 2018, el oro, la fuerza contra el grupo, el oro, el oro, la fuerza contra el fiscal, las gracias con el agua, En esta pelea está de imputra en el título Mundial Bluma de la WPC. Vamos a invitar al licenciado Daniel Mario Gómez, presidente de la WPC, para que nos presente el cinturón de la Fuego en esta tarde noche en Nueva de Zamora. Esa parte, tendría que haberlo puesto. El argentino Walter Jimmy Rojas y el pedazil Giovanni Andrade. Actual campeón Super Gallo, este combate está pactado a 12 rounds de 3 por 1. Será árbitro de esta pelea, el internacional Mariano Riva. Segundo de la Fuego, primer round, tiempo. El campeón Super Gallo, Quarter minas de 20. Pamela Joanne andrade continúa con Junche ¡Gracias! 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 ¡Muera las cuerdas! ¡Muera las cuerdas! ¡10 segundos! ¡2 segundos! ¡Ale! 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 ¡Tiempo! ¡Segundo es afuera! ¡Tiempo! ¡Oh! ¿Qué ponen esa campana, loco? Pongan una campana acá, que la toque yo. No seas duro que no seas duro, eres el del sonido. ¡Oh! ¡Oh! Y encima y parado de zurdo. Nueva Largo, Gonzalillo, Fuente de Loza. Chopra la fiesta. ¡Cuidio como se puede vencer! ¡No, under en uno chueso. ¡Conam dimas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora falta medio ramo y ya tiene una caída. Tengo la nuca, eh. No impada en el ring, cortador. No impada en el ring. No impada en el ring. No impada en el ring, lo que se puede. ¡Falzón, Cristian Perea! ¡Falzón, Cristian Perea! Ganador por un knockdown efectivo al minuto 52 segundos del segundo round, el representante de la Fuerza Coven Universal. ¡Falzón, Stevenios Moonbeam! ¡Falzón! ¡Gol! Hace fea el cinturón de campeón, el titular de la WRC, el licenciado Daniel Mario Gómez. Tenemos nuevo campeón, el macabrón Puma, que ahora va a ser, que es... ¡En algo! ¡Ya vamos a encontrar!